La fuerza de Star Wars una vez más acompañó a las familias peruanas en el denominado Festival de las Galaxias en el marco del Día Internacional de la Familia, fecha que se celebra cada 15 de mayo. La actividad que se llevó a cabo el domingo en el Complejo Deportivo Chino Vásquez del Distrito Limeño de Miraflores congregó a padres e hijos en un espacio donde la unión, la fuerza y la pasión por esta saga, se pusieron de manifiesto con disfraces, cosplayers y artículos para todas las generaciones. El objetivo es simple, volver a tener actividades al aire libre, unir a la familia. Creo que en este tiempo estas actividades que han sido un poco desplazadas por el tema de la pandemia, reactivarlas, es creo yo un significado de que nosotros estamos volviendo a la normalidad. ver a esos niños sonriendo, caminando con sus padres, inclusive... La Feria de las Galaxias contó con la participación de 180 emprendedores y 30 stands de exhibición y un área de dibujo donde los niños dejaron volar su imaginación. El Día Internacional de la Familia fue establecido en el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra cada 15 de mayo en todo el mundo con diversas actividades que buscan involucrar al núcleo familiar en el fortalecimiento del desarrollo social y demográfico. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.